Lisbeth Concho Ojeda, diputada local por el Distrito 4, indicó que se siente muy contenta por el trabajo legislativo realizado en este periodo ordinario de sesiones que concluyó este miércoles 27 de septiembre. Señaló que como parte de las comisiones permanentes de grupos en situación de vulnerabilidad y de gobierno y asuntos agrarios, fue un periodo muy productivo en favor de estos sectores de la población, consiguiendo que se aprobaran varias iniciativas que serán en beneficio de la sociedad oaxaqueña. Pues yo creo que fue un periodo legislativo muy productivo, hicimos muchas iniciativas a favor de Oaxaca, sobre todo de las personas en situación de vulnerabilidad y bueno, por supuesto que en la comisión que he presido, en la de gobierno y asuntos agrarios, también tuvimos bastante trabajo, mucha actividad, entonces yo creo que hoy cerramos este periodo y este año legislativo con muchas iniciativas aprobadas a favor de Oaxaca. Concho Ojeda indicó en sesión extraordinaria que fue aprobada su iniciativa en cuanto a la alfabetización digital en beneficio de las personas adultas mayores que fortalecerá su independencia y calidad de vida. Otra de ellas es la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la no discriminación con la cual se lograrán mejores oportunidades para las mujeres oaxaqueñas y la conservación de sus empleos. Vamos a tener una sesión extraordinaria, dos iniciativas de las que ya hemos hablado, una que tiene que ver con la alfabetización digital para las personas adultas mayores, donde se le está dando ciertas facultades y obligaciones al Estado de Oaxaca y a todas sus instituciones para que puedan fortalecer, diseñar estrategias, capacitar a los adultos mayores en el uso de la tecnología, no nada más como un tema recreativo o lúdico, sino también en un tema de uso de servicios, de pedir auxilio y todo esto para fortalecer a los adultos mayores. Finalmente recalcó que seguirá trabajando por mejorar la calidad de vida de todos los oaxaqueños, invitando a toda la población a seguir su trabajo legislativo a través de sus redes sociales, ubicándola en Facebook como Lizbeth Concho Ojeda, en X como Liz Concha y en Instagram como Lizbeth Concho Ojeda. Con información de Luis Rojano e imágenes de Fernando Barbosa, MBM Digital.